¿Qué es lo que haces con la normalidad de cada semana? ¿Qué es lo que haces con la normalidad de cada semana? Y sobre todo, en este caso, el último, el más cercano, el más reciente que tenemos y haberlo hecho con cierta claridad, habiendo desplegado un buen fútbol durante muchas fases del partido, habiéndolo ganado con solvencia, pues evidentemente está claro que sí que hasta desde que comenzamos y que comenzó el campeonato, probablemente este haya sido el momento más elegido. Pero en esto del mundo del fútbol, la verdad que no puedes coger y levantar mucho la cabeza, porque aquí cada siete días te examinas, cada siete días es distinto, es diferente, y lo que puede cambiar de una semana para otra, y si no, pues bueno, pues que se lo digan a Zidane, ¿no?, por ejemplo. Habéis entrenado en Picadueña, las condiciones del campo allí, Césped Artificial y demás, ¿es lo que más te preocupa quizás el partido? ¿Hombre, yo evidentemente, sinceramente a mí no me gustan los campos de Césped Artificial, o sea, yo entiendo que el Césped Artificial, sobre todo, creo que es una superficie, pues para los niños que cambiamos de la juventud mía, porque vosotros sois más jóvenes que yo, de jugar en tierra, hacerlo en una superficie como es el Césped Artificial, y luego también dentro de las variedades o calidades que hay dentro de ese Césped Artificial, pero sí que es verdad que para el fútbol semiprofesional o profesional, entre comillas, un poco, pues a mí, evidentemente, me gusta jugar en un campo de césped natural, es más, muchas veces he tenido algunas opciones, aunque también lo he hecho, e incluso hasta como entrenador no me siento totalmente realizado, yo creo que en esto del fútbol se necesita oler la hierba verde cuando la cortan, e incluso hasta las irregularidades que te pueda ofrecer un campo de césped que no, pues bueno, pues un poco lo más previsible que es un campo de césped artificial, pero bueno, esto es lo que hay, de por sí en estos momentos, en estas categorías, es la superficie, bueno, pues que más predomina, y que evidentemente nosotros no vamos a buscar absolutamente ninguna justificación independientemente del resultado, porque además aquí el futbolista está tremendamente habituado a jugar en ese tipo de superficies, que evidentemente si pudiera elegir, pues jugaría aquí en Chapín todas las semanas, pero eso no es posible. Tienes a todos disponibles, salvo Kevin, que yo no sé si hoy además ha tenido un percance, un golpe en la cara, ¿no? Sí, sí, fue, bueno, ayer en concreto, en este caso el que no pudo entrenar, porque además tuvo que asistir al hospital, fue Zafra, porque ha tenido una gastroenteritis, de por sí esta mañana hablando con él me preguntaba que ha perdido bastante peso, y que lógicamente, pues bueno, después de esa gastroenteritis está algo débil, pero bueno, quedan todavía 72 horas para el partido, vamos a ver el entrenamiento de mañana, y referente al tema de lo de Kevin, es que bueno, pues esta semana, si no a entrenar con toda la normalidad como el resto del grupo, porque lógicamente pues siempre hay precauciones en cuanto al tema de las lesiones musculares, pues bueno, pues ha tenido la mala suerte que antes de ayer creo que fue, me parece, pues bueno, pues en un lance del juego se le dio un balonazo, fue también en este caso pues a una clínica oftalmológica, y bueno, y al día de hoy va viendo un poquito más, pero no ha recuperado la visión al 100%, con lo cual, bueno, vamos a ver mañana, pero estas cosas son delicadas, la verdad que sí. ¿De rival que conoces, que sabes por dónde se le puede, bueno, pues hacer daño, entre comillas, dónde puede estar un poquito el camino hacia la victoria el domingo? Bueno, yo, este es un equipo que está diseñado para estar entre los cuatro primeros, o sea, no tengo absolutamente ninguna duda, es un equipo que está confeccionado así, es un muy buen equipo, yo entiendo que posiblemente a priori, sin desmerecer con los equipos que hemos jugado, sin lugar a dudas, este es el rival de más nivel al que nos vamos a enfrentar en un campo tremendamente complicado y difícil, y bueno, pues somos muy respetuosos con ellos, sabemos que evidentemente, y un poco por lo que hemos visto, pues que si queremos sacar allí puntos, evidentemente nos van a exigir muchísimo, no tengo absolutamente ninguna duda, nosotros tenemos que dar un muy buen nivel, tenemos que hacer un partido tremendamente serio, porque ya te digo, porque nos vamos a enfrentar a uno de los mejores equipos que hay en el campeonato, no tengo ninguna duda. Recupera, me decía Diego ayer, Diego Cargo, recupera Maero, que es el jugador que en los últimos años ha marcado las diferencias y es uno de los máximos colaboradores de la categoría. Sí, ellos además arriba tienen gente importante, ellos tienen jugadores, ahora en Coria jugó Delgado, que es un futbolista que bueno, pues con gol, un jugador importante, pero bueno, vamos a ver, y sobre todo es un equipo que sí que hoy hemos estado trabajando, porque es un equipo que sobre todo le saca muchísimo, muchísimo rendimiento a todo lo que es balón parada. Con el equipo de Rivas ahora mismo está mostrando las credenciales del más goleador, ahora mismo lleváis una media en dos o tres partidos de tres goles por partido, es decir, en ese aspecto estarán muy contentos, ¿no? La capacidad goleadora que tiene este equipo este año, que antes quizás, el año pasado, por aquello de las prisas, los nervios, la ansiedad, no se tenía nada de conseguir. El año pasado sí parece que el equipo le está tomando el tono al gol. Bueno, también lo que pasa es que yo en este caso no tengo estadísticas para coger y para que me reflejen la realidad. Me imagino también que nosotros tenemos más llegadas que por ejemplo que teníamos el año pasado, jugamos más cerca del área contraria, e independientemente de que al día de hoy también es verdad que el fútbol tiene sus rachas, estoy contento por ello, no es algo que en un momento determinado, bueno, de por sí, por ejemplo, el año pasado tuvimos un precedente aquí en este grupo que fue el Cádiz B, que fue un equipo que hizo menos goles que nosotros y menos goles que la inmensa mayoría de los equipos de tercera y al final ascendió, ¿no? Yo lo que sí que estoy contento es que llevamos, hemos bajado, estamos encajando menos goles que en los primeros partidos y lo que siempre digo, yo tengo muy claro que tú tienes que coger y empezar desde ahí. O sea, pongo otra vez el ejemplo, por ejemplo, lo digo por el efecto cascada que produce y en este caso, pues para que todos nos entendamos, el Madrid va a jugar con el PSG, le hacen tres goles y el Madrid, bueno, pues lo que hace en Sevilla es tratar de mejorar defensivamente y desde ahí intentar crecer. Nosotros, ya te digo, yo tengo claro de que lo primero que tenemos que hacer es defender bien, porque si defiendes bien, atacas bien. ¿Esperamos un partido de fútbol directo por el campo como es? Pues es que, ¿sabes lo que pasa? Que, mira, esto me lo dices, por ejemplo, el anterior de ayer y te hubiera dicho sí, porque, por ejemplo, yo he tenido oportunidad de presenciar en este caso, aunque no es lo mejor, porque a veces las imágenes de televisión, pues la panorámica no es la más adecuada, entonces se sigue mucho al balón, pero no se ve otras cosas que son las que nos pueden ayudar. Y, bueno, por ejemplo, pues el día del Lucena, por cierto, inmerecido, porque a veces el fútbol no es siempre el mejor gana, sí que es verdad que ellos manifestaron ahí que jugaban más directos, ¿no? Pero, por ejemplo, el partido que jugaron en Coria, en uno de los equipos que, bueno, pues que, digamos, que más balón tiene durante los partidos, porque el Coria es un equipo que juega mucho a través de pases y combinaciones, pues resulta que ellos les quitaron el balón, dieron muy pocos pelotazos, por llamarlo de alguna manera, que no tiene nada que ver, y jugaron un fútbol, ya te digo, mucho más combinativo, e incluso modificaron el dibujo y el sistema que habían utilizado el día del Lucena, con lo cual en estos momentos tengo muchas incógnitas, porque no sé un poco qué nos vamos a encontrar, en tanto no solamente al estilo de juego, sino al sistema que ellos nos puedan plantear. Pero, bueno, de todas formas, yo sí que es verdad que entiendo que la información es importante, que al final, repito, es tratar de coger y minimizar las virtudes del rival y tratar de agrandar las nuestras, pero sí que es verdad que por encima de esas dos, pues nos vamos a fijar en nosotros, claro que sí.